La Semana Santa En toda la República de Guatemala Aquí en la 44 compañía Pues ya se hicieron ya los puestos de socorro Empezamos ya el día de mañana A partir de las 13 horas A 18 horas En lo que es kilómetro 80 Conocido como Río Frío Ahí va a estar los elementos de nuestra institución Con equipo especial También tendremos brigadistas El cual estarán prestos para servir En ese horario Para las personas que viajan De la cabecera departamental A otros departamentos Ya que se ha visto que en esa Suta Ha habido accidentes En otros años Y para evitar Hacemos ver Que estarán puestos de socorro El día miércoles Y jueves santo El jueves santo estará desde las 8 de la mañana Hasta las 18 horas El día viernes El día viernes Estaremos concentrados En nuestra compañía El día sábado Se dirigirá a otro grupo A lo que es El municipio de San Pedro Pinula El evento De puestos de socorro Estará En lo que es Los Chorros De Pinulo Estará a partir de las 8 De la mañana En adelante Para que sepa La población jalapaneca Y los vecinos de San Pedro Pinula Que estarán puestos de socorro En ese sector También Estaremos alerta Aquí en la compañía Recuerden que nuestras líneas telefónicas Lo tienen que tener visible En primer lugar Con un sticker Ya sea en la refri O donde se permanezca Por cualquier emergencia A veces nosotros Somos un poquito Cuando hay alguna emergencia Nos ocupamos De no encontrar el número En el teléfono Pero es más práctico Tenerlo con un sticker Pegado Donde usted Permanece Bastante tiempo Con los números De teléfono Para que tomen nota El 79-22-43-66 Y el 79-22-74-25 Esos son los dos números De teléfono Que vamos a tener Dispuestos Y que son los de emergencia Aquí en la cabecera Departamental Hacemos aclaración Que el 122 Es a nivel nacional Muchas personas dicen Miren llamamos A ese número Y no nos contesta Pero es porque Entra a la red A nivel nacional Y por eso es de que No, a veces No llega Luego la información Por eso es que Estamos dando Los números Locales De la 44 Compañía De bomberos Para los T21 Los chapines Y el mundo Notijalapa Punto Punto